La selección mexicana vuelve a escena, esta vez en contra de Honduras, justificando una invitación más que asegurada para estar en la Copa América. Y nuevamente la duda, la incógnita de quienes conformarán el ataque de la selección. Mientras hay posiciones y jugadores intocables para Jaime Lozano, cuando se trata de formar el ataque, se convierte en una auténtica odisea. Henry Martín, Raúl Jiménez, Santiago Jiménez, el Chucky Lozano y por si fuera poco, Julián Quiñones, quien llega con bombo y platillo, pero no con su mejor actuación de las últimas temporadas. Una liguilla que comienza con un amplio favorito, que sabemos tiembla y falla en la fase definitiva. Un grande que parece dejó de serlo hace mucho, y sus dirigentes se han empeñado en convertir en un chiste. En Caliente presenta esta noche, Selección Nacional, Liga MX, lo mejor y lo peor de nuestro balompié. Buenas noches, otra vez aquí andábamos en Caliente, no teníamos a Hugo Sánchez. ¿Dónde está Hugo? No, no, sounds poquito, porque luego hablar mucho. No, bueno, pedimos a José Rosano, pero los amigos de La Rosa de Guadalupe dijeron que no había chance. ¿Quiénes son los amigos de La Rosa de Guadalupe? Los de la Federación Mexicana de Fútbol, que básicamente todos vienen desde Chapultepec y son los que organizan este tinglado y son una vergüenza. ¿Pero cuando el otro lado se va? Lozano puede ir hasta con los youtubers, pero a TV Azteca da la impresión de que estamos como en el año 94 de regreso, en donde todo va a ser perverso. Y cada golpe que le demos a la federación será aún peor. No voy a andar bien. Hace poco estuvo aquí, no estuvo cuando recién agarró. Pero no en caliente, doctor. Ah, ya he hecho asustado. No, porque el protagonista es para que viniera a dibujar. Acá es para que se le cuestionara cosas. Él no tiene voz ni voto en sus decisiones. No puede atender una entrevista en la parte personal. Necesita la autorización del área de comunicación. A ver, si Ricardo Ferretti dijo que le impusieron jugadores en la selección, pues imagínate a Lozano. Aparte es bien querido. Para que siga siendo bien querido, pues tiene que seguir manteniendo el enemigo. O sea, pero si te ponen un jugador como entrenador o te imponen ciertas... No sería lo correcto. Gracias, está padrísimo el puesto. Lo interesante es que viniera y que lo negara. Eso estaría bueno. Habría que preguntárselo, pero no te dan chance de preguntárselo. Yo creo que... O sea, de lo que dijo Ferretti, que le impusieron jugadores... Hablo de esta misma situación. Tendría que ser su lado. Pero tú estás en un puesto y de pronto te dicen tú no puedes ir, tú no puedes hablar, tú no puedes decir esto. O sea, pues gracias porque te paras de la mesa y te vas. Les digo una cosa. Cuando estuvieron acá, vino Duilo y Davino. ¿Ibar? Y Ibar. Y Jaime. Y Jaime. Pero tanto Ibar como Duilo y Davino dijeron y lo cuestionamos. Le dijimos, oye, va a haber esa apertura, va a haber esa facilidad cuando se requiera. ¿A quién la tienes? Era el momento donde estaban a punto de correr a todos. Así es. Cuando vino el tema de que salió coca, entonces necesitamos congraciarnos con la audiencia y con todos los amigos y enemigos. Y de pronto ya estamos en el puesto y se acabó la fiesta. Se acabó, ¿no? Era importante la presencia de Jaime hoy porque da la impresión de que en el caso de Quiñones hay un trasfondo que suena a imposición. Porque se acuerdan cuando Jaime en la Copa América dijo que él en la igualdad de condiciones prefería un nacido en México, ¿no? Lo dijo Jaime. Y ahora hemos visto una campaña de la propia federación haciendo videos con Quiñones. La federación, doctor, apoyando a un jugador. Entonces da la impresión, por eso era importante hablar con Jaime, de que en el caso de Quiñones hay una imposición. O sea, ¿tú crees que Jaime Lozano no procuró esa situación? Digo, porque aparte, Quiñones se puede naturalizar quiera o no Jaime Lozano, quiera o no el alto comisionado, quiera o no Ibarcís Niegas. Igual entrará en la selección como extranjero, pero no está mal. ¿Cómo? Entrenó en la selección como extranjero. Sí, fue invitado a entrenar todavía. Sí, sí, sí. O sea, a final de cuentas, Lozano no puede condicionar que yo me naturalice. No, 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 por supuesto que no. Él puede condicionar que vengas o no a selección. O sea, ¿tú crees que a él no le...? Me llama mucho por eso. Por eso quería pedirle... Fue muy contundente. Esa declaración que dijo, en condiciones iguales, yo prefiero a uno nacido en México. Y me sorprende mucho la campaña de la federación en apoyo a Quiñones. Yo nunca había visto que una federación, doctor, apoyase a un jugador. Actúan como si estuvieran haciendo televisión y no como un organismo de fútbol. No, no, y como si estuvieran en un club. O sea, un club me parece que se puede manejar de esa manera. Tú puedes hacer videos, tú puedes hacer campañas, tú puedes modificar tipografías de tus comunicados, de todo lo que tú estás manifestando en conceptos audiovisuales. Pero la federación es ahí donde hace ruido. Tendrá que ser mucho más oficial el sentido. Mucho más neutral. O sea, parece que hoy están preocupados más por cómo dar el mensaje, si se escucha bonito, si se ve bonito, hacer un video de despedida, de bienvenida, un video a este, un video a este. Pero el alto comisionado, yo no sé qué habilidades tenga en el tema de fútbol. El alto comisionado tiene grandísimas habilidades televisivas. O sea, no comerciales, de mercadotecnia. Él está haciendo su chamba. O sea, en lo que es bueno, el señor no es bueno. Captación de recursos, de patrocinios. El señor no es bueno en decisiones deportivas. Ni en conocimiento. ¿Qué ha pasado eso últimamente en los años de fútbol mexicano? Justino Compián era así. Pero siempre ha sido así. Justino no hacía estas cosas. O sea, Justino no... Yo nunca vi un video de la convocatoria de Hernández a la selección. Claro, es lo que digo. Nunca vi de Borghetti a la selección. Nunca vi un video de nadie. O de algún otro naturalizado, en su momento que ha pasado a varios. Mucho menos, caballero. Mucho menos, caballero. Mucho menos, niña. A eso es a lo que me refiero. Pero, ¿cuál es la situación? O sea, es... ¿La federación está forzando a que jugadores tengan que jugar sí o sí? Por eso quería... Hubiera sido bueno platicar con Jaime Lozano. ¿Por qué cambiaste de parecer de lo que dijiste en Copa Oro a la convocatoria? Porque ya sabe recapacitar. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, Marti. Y el tema es, ¿estos videos y este apoyo que ejerce la Federación Mexicana de Fútbol obligan a Jaime a que haga titular a Quiñones el viernes en Tegucigalpa? Yo creo que sí. Yo creo que sí. O sea, sin decírselo directamente, lo va a hacer. Y lo va a tener que hacer. Ahora, ojo. Deportivamente, pero... Si lo llevaste en entrenamiento sin los papeles, hoy que ya tiene papeles, dimos que no lo lleves y no lo pongas. Pero yo creo que hay que también diferenciar dos cosas. Porque tampoco es que Quiñones haya bajado considerablemente su ritmo. Al contrario, ha anotado goles. No, por eso. Hay que tomar las cosas si Jaime hoy en día decide poner a Quiñones de titular. Yo creo que él tiene condiciones y se ha ganado un puesto por sus actuaciones. Desde lo que hizo con el Atlas y lo que viene haciendo con el América. Hay argumentos para ponerlo en el titular. Deportivamente hablando. El único descargo que podría ayudarle en ese discurso que fue autoritario y aparte no fue... Es un tipo bastante prudente. No fue lúcido. Jaime. Entonces, como dices, no, lo decía todo muy bien. Nadie resiste un archivo. Y en ese caso, él es muy contundente con el tema del naturalizado. Y de pronto, él explota la cara en las manos. Se venía a venir. Pero... La otra bomba, Martínez. Sí, la otra. Sí. O sea, esa no va a explotar. Me asusté. O sea, la única parte que tiene como ruta de salida es esa situación. O sea, en igualdad de condiciones, Quiñones hoy debe ser seleccionado nacional. Sí, sí, estamos de acuerdo. En igualdad de condiciones... Y puede ser titular, inclusive. Y puede competir con cualquiera por ser titular. En igualdad de condiciones, sí compite, ¿no? Estoy de acuerdo, pero tengo una duda que tú... Hablábamos con Hugo y tú tocabas una parte puntual. La mejor versión de Quiñones en el fútbol mexicano la hemos visto a un lado de Furch. No por afuera, ni como centro delantero. Esa es la mejor versión que hemos visto de Quiñones en el fútbol mexicano. De hecho, atrás. Jugaba atrás de Furch. Sí, sí, Furch como el segundo delantero, Furch aquí. Exactamente. Tiene que jugar atrás de alguno de los Jiménez. Jaime no juega así. Tú lo decías, doctor. Jaime son sus tres volantes, dos hombres bien abiertos y un centro delantero. ¿Vas a cambiar el sistema para que juegue Julián? ¿O lo vas a tirar por afuera para salir del compromiso? A ver qué pasa. ¿Qué vas a hacer? Porque aparte, por fuera, le decíamos, Quiñones, y lo platicamos, es el único que es asistente en la Selección Nacional, y que lo decías bien, no es asistente, es un centrador. Es un desbordador. Es un desbordador. Aunque también ya se enojó Zaguito, que es un velocista. Bueno, pues, Quiñones por fuera no es un tipo que te asista, porque él no tiene pase de gol. Él no tiene pase de gol. Él tiene potencia y disparo que te mata. Y pisa el área de segunda línea. De manera desapercibida. Cuando jalan, o sea, que el centro delantero es la tracción, y él puede aparecer con esta pasividad. Va la segunda. Así es. En esta parte, que supongo es una campaña como bien orquestada por todas las partes, hacemos campañita donde este ya desayuna Chilaquiles, que joya, porque entonces me dicen, ¿y por qué, no sé, Malagón no le pusieron desayunando nuevos revueltos a la mexicana? Tal cual, ¿no? O sea, esas tonterías que hacen. Pero, o sea, esta campaña es, digo, no campaña, sino en estas situaciones, este tiene que romper su forma de jugar, porque si pones a Quiñones por fuera, le vas a joder la vida. A Quiñones y al 9 y al otro lado, ¿no? O sea, le vas a joder la vida a todos. Yo creo que sí va a decir, puta, pues que juegue Lozano por un costado, ¿no? O Antuna por un costado, y juego con estos dos por dentro, Jiménez el 1, Jiménez el 2. O sea, cambiaría el sistema. O sea, un tema hasta de protección, y aparte Honduras te lo permite. No sé si con Alemania dices, pero Honduras te lo permite. Allá y mucho más acá, te permite decir... Allá no sé, ¿eh? O sea, tienes este tipo, se la tiras larga, güey, ¿no? Yo creo... Históricamente allá, hasta que llegó el señor Osorio, cuidado, doctor, ¿eh? O sea, yo creo que Quiñones no va a empezar de titular, ¿eh? Mira, yo creo que con la campaña que han hecho, están obligando a que tiene que ser sí o sí titular. Yo creo que están haciendo una campaña para querer justificar por qué hubo mucha controversia. Inclusive cayendo a temas más delicados, inclusive. No, no, o sea, somos un país patriotero, no sabemos el libro nacional, y de pronto atentamos contra el tema del nacionalismo, y nos tiramos en la bandera, pero luego aceptamos unas cosas que dices, ¿cómo? Yo creo, conociendo a Jaime, yo creo que en esa forma de ser congruente y equilibrada, yo creo que no empieza Quiñones. Yo creo que va a seguir manteniendo su estilo, y ya después, en la medida que ponga Quiñones, y si Quiñones ya empieza, obviamente, a corresponder, ahí sí habrá posibilidades, inclusive, de que... Para mí, lo de Quiñones tiene hasta quizá más valor que lo de un nacido en México, porque él eligió jugar como mexicano. Tú naciste en México, tú no elegiste ser mexicano. Sí, 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 claro. Tú no elegiste ser mexicano, tú naciste en México. Sí, es. Él nació en Colombia y eligió ser mexicano. Sí, 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 sí. O sea, por eso me parece que esa parte del chauvinismo no cabe, doctor. Pero se ha dado. Si nos manejamos en estas áreas como grises del nacionalismo, ¿no? Ese tema medio xenofóbico, la verdad, no tiene ni cabida. Pero es mucho ruido. Pero siempre pasa, pero es ridículo. No es xenofóbico, es nacionalista. O sea, el tema de la bandera y mexicano que no nació en México. Remontémonos a los últimos casos del 2002 para acá. Los Caballeros, los Ciña, los Franco, los Chaco, los Álvarez. Todos son titulares, quizá Chaco fue el que menos y Álvarez. Los demás, todos eran titulares, sí o sí. DJ Franco era titular, Ciña era titular, Gabriel Caballero era titular. Por eso, pero hicieron diferencia. No, no, sí. ¿Matías Bozo? Ciña sí. Ciña sí. Bozo nos salvó las papas en Canadá. El único. Estamos hablando de momentos. Bozo aquí. El Guille Franco le ayudó de manera brutal en el 2010 a Javier Hernández. Cuando metió a Guillermo Franco, que estaba medio jodido y tocado y tal, y lo puso a jugar, protegió brutalmente. Habrá que revisar videos como tal. Pero yo se me acuerdo que Javier Hernández creció a la sombra de Guillermo Franco. Le ayudó bastante. Los dos naturalizados te hicieron diferencia. Sí, sí, sí. El otro tema es... Y el resto, Lucas Ayala, Gabriel Caballero, Leandro Augusto. Eso no tiene nivel. Pero, por ejemplo, hoy, y quitándonos todos esos tabús, en este momento, Julián, ¿es el mejor nueve? O sea, ¿está por arriba de Santi, de Raúl y de Henry? Es que no es nueve. Es que es el problema. O sea, yo sé, si es el mejor segundo delantero que tiene el país, no tengas la menor duda. Nadie juega como el segundo delantero. No hay, doctor. Es que no es solo por el segundo delantero. Sí, claro, compite contra él solo. Exactamente. Peñones va a la segunda jugada. Que ahora no puede ser el segundo delantero. Sí, el segundo delantero. Además, si me hablas de centro delantero... En esa posición, México no tiene un competidor. Pero, si me hablas de centro delantero hoy en día, si hay para ser entonces tan honesto, Memo Martínez. Sí, pero no es delantero. Es mejor centro delantero ahorita que varios que está haciendo porque hizo sus goles, se rompió bien. Peñones compite con, en esa posición, compite con Orbelín Pineda. El que mejor juega más cercano al nueve, Orbelín Pineda. En algún momento, Carlito Rodríguez. Y no tendría que ir y Sánchez porque no es su posición. Pero el más cercano es Orbelín Pineda. El que entiende ese jugar atrás del nueve muy cercano. A mí lo que no me gustaría... ¿Qué era lo que hacía Héctor Miguel en sus mejores momentos? Exacto, que llegaba. Es que la selección modifique hasta su parado táctico por encontrarle cabida a Quiñones. Si lo mejoras. No, 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 no. Pero si mejoras, ¿cómo? Yo lo que quisiera es que esta selección tuviera una identidad y que aprendiera a jugar por lo menos un solo sistema. Desde hace rato lleva ese 4-3-3. Manténlo. Pero, o sea, modificar un parado táctico solo por Quiñones me parece muy riesgoso. Si no te funciona Quiñones, ¿entonces qué? ¿Estás haciendo todo para darle cabida a Quiñones? Es que dices tú, si tú metes a Quiñones y que yo les anda bien, porque anda bien, te lo va a mejorar por 10. Te lo va a mejorar por 10. Te lo va a potencializar. Para quién me quedo con el 4-3-3-5. Te lo va a potencializar. De hecho, América lo ha hecho. América tuvo que cambiar su dibujo para darle entrada a Julián. Es un club, David, con el que entrenas todos los días. Se separa un táctico, no con selección, a los cuales vas a tener dos entrenamientos. Yo entiendo y estoy de acuerdo con el doctor. La Liga no tiene otro futbolista con las características de Julián. Y si tú lo traes y quieres explotarlo, tienes que ponerle un sistema a dos donde el tipo pueda destacar. Si lo vas a tirar de extremo derecho, si lo vas a tirar de extremo izquierdo, no lo traigas. O de medio. El doctor acaba de decir que Julián Álvarez sería una especie como con Jiménez o con Henry o con... Zamorano Salas. O sea, lo que me acabas de... Por 10 dijiste que mejora el rendimiento. Sí, por 10. Me parece... Yo creo que estás exagerando. O sea, por 10, pero por supuesto. La semana pasada yo dije aquí, escoge a todos los extranjeros de la Liga, a todos los que quieras, ponlos en la selección. ¿Te cambia mucho con los mejores extranjeros disponibles de la Liga? O sea, jugando con... O sea, si tú juegas con Lozano, que luego está jodido porque Quiñones juega, me parece mejor a pata cambiada. A pata cambiada. Pero a Lozano, por ende, lo tendrías que tirar del otro costado, ¿no? O a Quiñones. Si tú pones a Lozano, Quiñones, ¿cómo anda? Al que tú me digas, Jiménez, Jiménez o Henry, de cómo funciona y cómo produce el equipo mexicano para adelante, en una pierna. O sea, lo mejora muchísimo. Lo mismo dijimos cuando era Corona, Lozano o Jiménez, Raúl. O sea, hubo gente... Que era el cliente que no se iba a llevar. No, no. Pero nunca estuvieron en un... No, no. Nunca estuvieron en el nivel cercano. Bueno, hoy Raúl Jiménez, o vamos a poner Santiago Jiménez, que puede ser el más destacado por un tema europeos, y Quiñones anda como avión, y Lozano está jugando y recupera tanto. Y Lozano está jugando y está haciendo goles ahí. Ustedes no están nada mal. Ustedes ya están... O sea, perdónenme, piensan que con Quiñones estamos, pero del otro lado, porque está en un gran momento... Un solo jugador no te va a hacer diferencia. No, no, no. Pero ¿quiénes están diciendo? Ustedes están diciendo que con Quiñones prácticamente... Con Quiñones va a mejorar y diez veces más. Con Quiñones va a mejorar lo que tienes el día de hoy. Lo que tienes hoy, el sándwich de hoy, te lo va a hacer más rico. Se va a potencializar. Va a mejorar la ofensiva de México. No sabemos si va a ser fantástico o no. No, no. Campeones del mundo ni mejor. No, no, no. Va a potencializar. O sea, si estamos acá... Pero no hay ni duda. Yo creo que sí vamos a aumentar acá. Vamos a subir. No sabemos cuánto. Hay que esperar. Por un jugador que se cambie toda la estructura táctica, que se cambien las formas, que se cambie el estilo. No, no. Porque hay que encontrarle lugar a Quiñones. ¿Por qué se va a cambiar el estilo, Guardio? No es Hugo Sánchez. No estamos hablando del... Pero tampoco es Hugo Sánchez. No es Hugo Sánchez más importante en la historia. Porque no, no lo querían. Pero pasa el tema científico y el médico. Hay uno que es muy bueno. Guardio Ríos. Traigo a la mesa y ponlo a jugar o ponlo a operar. Oye, no, no, pero no puedo cambiar porque el quirófano está a la izquierda. Ponlo a la derecha, es mejor el médico que este, güey. ¿Cómo? Vela era mejor que Quiñones. Y fuimos a una Copa del... ¿De acá? Fuimos a una Copa del Mundo con Vela y sin Vela y no pasó nada. Cuauhtémoc... Ahora, en Rusia, 2018 es mejor. Nos quedamos donde mismo. Llegamos a donde mismo, ¿no? Nos quedamos donde mismo. Un jugador, no te va a hacer la diferencia. Un jugador. Necesitamos a ocho Quiñones en todo caso. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres que no juegue? No, no, no. Está bien. Que no juegue. Pero experimenta, modifica, no en un partido oficial, sino en un amistoso. ¿Por qué no Quiñones te lo pones de porteiro? No, pero... No, pero lateral derecho. Lo tienes que poner en su posición. ¿Por qué no se toca? Ah, Peter no se toca. No, 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 no se toca. No, no, no se toca. Experimenta. Pero ahorita contra... Este es como un amistoso. Jugar contra Honduras. Jugar contra Honduras. Exactamente. Jugar contra Honduras. Jugar contra Honduras. No, no, no. No se complica. No caigamos en el tema de andar menospeciando. No, no, no. Honduras lleva 40 años ando nacido. Entiendo, doctor. Pero lo mismo dijimos para la eliminatoria de Brasil y para la de Rusia. Siempre estamos con el Jesús en la... Ahora nos agrandamos porque no tenemos la eliminatoria. No, no me malinterpreten mis palabras. Yo no estoy ninguneando. No me los presiono. Nadie está ninguneando. Nadie está ninguneando. Honduras es complicado jugar allá complicadísimo. Lo que yo entiendo de Luisito, y yo también ahí coincido plenamente, es que con Quiñones, sin cambiar el esquema del Jimmy Lozano, de jugar solamente con dos delanteros, porque con Atlas se jugaba solamente con dos delanteros. En la América, de hecho, inclusive no juega solamente con dos delanteros. En la América juega con tres. Porque por la derecha juega o Leo Suárez, o juega Zendejas. Por el lado izquierdo juega el Cabecita, juega... El otro Rodríguez se lastimó. En la América juega con tres delanteros. El Jimmy tiene todo el derecho de ponerlo con los dos delanteros. No, el Tanto también tenía todo el derecho. No, no de nueve, David. ¿Cómo? Abierto, como juega. Abierto, no sé, o por detrás. Pero para mí me pones abierto, güey. O sea, hago así 200 veces. Por eso. Pero Luisito, pero ahí ya va a ir el tema de la disciplina táctica. A ver si se le tiene condiciones o no. Lo que voy a decir es que Wario dice que primero estamos apostando por un sol delantero para cambiar la historia del fútbol mexicano. No, yo no digo eso. ¿Lo dieron entender? No, 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 no. ¿Lo dieron entender? ¿Lo dieron entender? No, 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 no. No, 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 no. Hay interpretaciones raras. Potencializa lo que ha hecho hasta ahorita la selección desde el tema de Tata Martino. Todo lo que hizo, yo creo que con Quiñones, si nuestro nivel fue inclusive muy bajo, pobre, tanto es así que hicimos un papel vergonzoso en el Mundial, con Quiñones creo que se puede elevar. No sé hasta dónde se dé el techo, pero va a elevar, va a mejorar. Va a ser la mejor versión que la actual, no tenga ni duda. Es eso lo que voy a decir. Bueno, México contra Alemania dio un buen partido y contra Gana también. Si tú me dices que Quiñones... Pero amistoso, Cristian. Sí, pero es Alemania. Sí. Es Alemania. Y Alemania jugó en serio. Alemania no se fue a hacer güey. Alemania jugó en serio. O sea, Gundogan jugó como juega siempre. O sea, no jugó como... Ah, eso en México no me importa. No, o sea, jugó. El tema es el mismo. Si convocas a un futbolista de esas condiciones, es pensando en que va a jugar donde más te rinde. Y donde más te rinde es poner un centro de la torre por delante. Ya estaremos... El próximo caliente ya habrán jugado. Ya habrán jugado el partido de Iderama. O sea, es fácil con el periódico de lunes en la mano. No, no. Ahora, no habrás de problemas. De repente, ¿cómo fue su parado? Un peso. No hablen de dinero, es feo. Un peso, un peso. Un peso es eso. Un peso, 90 mil millones de minutos, todo el partido, medio partido, en el medio tiempo. Así es. Va a jugar de segunda punta. No va a jugar por fuera. Digo, Lozano podrá hacer lo que ustedes me digan y ha jugado de esta manera. Lozano es prudente, hay que ser prudente. Este hoy va a jugar por dentro, no va a jugar por fuera. Nunca ha jugado por fuera. ¿Por qué lo voy a poner por fuera? Por respetar mi 4-3-3. ¿Por qué carajo voy a respetar un 4-3-3 en vez de obligar a mis jugadores a que puedan jugar de distintas malditas maneras? Acorda lo que sucede a veces con los míos que están bien. O los que están mal. Y con el rival. Por eso él tiene un estilo de jugar, 4-3-3. Pero también sería interesante empezar a ver otro estilo. ¿Cómo? 4-4-2. Y no pasa nada. Ahora, ¿cómo es Quiñones? Vamos a ver. La pregunta es, ya, Quiñones va a jugar, va a ser capitán, es la fiesta. No, no, no. No, no, no. Al portado no se le toca. O sea, me está diciendo que está ya echando el gafete al capitán. No, no. Aparte, Martín. No, y hay otros jugadores que tienen mucha más jerarquía. Mucho cuidado. Julián es un tipo muy especial en su manejo. ¿En qué sentido? No le gusta ir a la banca. No le gusta que lo saquen en el tema de los... Que le pregunten al malayo. No le gusta que lo saquen en los partidos. Bueno, Julián es un tipo especial. En la selección de esos tenemos como 14, ¿no? Según el juliancismo, que está más cargado... De aquí para allá. ¿Ustedes quieren con antunismos o qué? No, no, no. Somos realistas, somos los ríos. No los dejamos llevar por... Yo lo que quería preguntar es, bueno, Julián, que es la figura indiscutida, con sus características, ¿ustedes con quién consideran que tendría que ser su acompañante en ataque? El 9. Henry. ¿El tipo Henry, el tipo Chacito o el tipo... Para mí, Henry, ¿qué es el más...? Choca, aguanta, te mete a los centrales. ¿Qué es el más parecido a Furch? Pero yo también creo que es... O sea, no sé cuántos pases de gol, hoy no tengo el dato, le puso Quiñones a Furch. Claro. Yo creo que pocos. Pases de gol, Quiñones a Furch. No, no, era al revés, doctor. Furch a Quiñones. Esa parte entonces es... Y Quiñones hizo muchos goles con los movimientos de Furch. Quiñones es una isla. O sea, Quiñones es un futbolista independiente, no depende, o sea, depende que retengan y tal. Este tipo le da la pelota en ciertas condiciones, él resuelve su pedo, él resuelve sus cosas. Entonces, si le pones a Jiménez o al otro Jiménez o a Henry, me parece que es casi lo mismo, porque este tipo juega, no necesita mucho más. Yo, Juan, y si tú me preguntas... Entonces ya estamos con Quiñones, no necesita... Pero, 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 y si tú me preguntas... Quiñones no es el mejor delantero que tiene que estar... Claro que lo es, claro que lo es. Pero el resto de los jugadores que están con selección mexicana, no lo sé. Es el mejor delantero, no es el mejor delantero. Hoy lo es, hoy lo es. A mí lo que no me parece es que la conclusión sea, hagamos... Todos tenemos que jugar para Quiñones porque ya llegó y aquí lo tenemos. O sea, vas a jugar con tres en medio, como juega siempre, cuatro defensores, un portero, ojalá jugáramos con dos porteros, y en vez de jugar con dos por fuera y uno por dentro, vas a jugar con uno por fuera y dos por dentro, no vas a cambiar tampoco. ¿Cuántas veces vas a cambiar el 8% de lo que sucede? ¿Cuántas veces vas a cambiar el 8% de lo que sucede? ¿Cuántas veces vas a jugar a la selección con dos atacantes? Son muy pocas las veces. O sea, pero no se va a modificar, güey. O sea, no voy a modificar, vamos a jugar 5-3-2 o un delantero. No, güey, se modifica el de acá, juega por dentro. No hay tanta modificación, no hay tanta modificación. Doctor, está claro, Quiñones puede ser parte de la solución para el fútbol mexicano, pero cambiando de tema, Iván Alonso, Iván Alonso y Anselmi, ¿pueden cambiarle la cara a Cruz Azul? Sigamos con lo de Quiñones, mejor. ¿Pueden cambiarle la cara a Cruz Azul? ¿Van a quitar a Pala y a Eder? No sé. A Conejo sí, a Conejo sí lo quitan. Oye, pero... Para porque viene Iván Alonso. Para manejar las riendas de Cruz Azul. Los consultores, excompañeros de Azteca Deportes, lo hicieron de forma horrible, güey. O sea, no, o sea, Palita y Eder, o sea, destrozaron, ¿cómo, güey? Fue complicado. Lo que sucede es que las contrataciones no fueron las adecuadas. Cruz Azul está inmerso en un tema mucho más profundo que solamente el club de fútbol. Y ante esa situación es bien difícil que puedan salir bien librados los dirigentes actuales que actúan como los prófugos. O sea, el problema es ese. Cuando se van los prófugos, llegan los nuevos, son campeones de inmediato y a veces no se enteraron ni cómo fueron campeones. Y cuando piensas que la situación ya cambió y la inercia automáticamente te llevará a ese Cruz Azul siempre protagónico, siempre de buen juego, siempre en los primeros lugares, que su problema era, no es campeón, el Cruz Azul pasó a ser el equipo que juega horripilante, que una jornada juega de una forma, de la otra juega de la otra, los extranjeros no funcionan a nadie, los mexicanos que tienen han bajado su rendimiento de forma considerable, no tienen portero. Dices, madre mía, es un problema durísimo. El Cruz Azul está hecho un equipo que pasa de ser popular a jugar como equipo chico. Pero a mí lo que me sorprende, Marti, Warrior, doctor Zaguito, es que en esta problemática que está Cruz Azul, los dos personajes que están llegando a la institución, Fernando Pavón, el promotor, que es el del tema de Matosas con San Luis, que lo agarraron en las mochadas, e Iván Alonso que se fue de Pachuca por un tema parecido. O sea, Cruz Azul no pregunta, no investiga, o son los personajes que busca para operar el equipo. Yo creo que el Cruz Azul es, y lo decía, venía yo del camino para acá, esta cultura laboral, porque de pronto tú revisas el plantel de Cruz Azul y diría uno, o sea, quitando el portero, o los porteros, dices, oye, pues está entre el tercero o cuarto plantel. O sea, hay una cultura laboral que daría la impresión que tú cuando cruzas la noria... No sé si tercero o cuarto, pero el quinto, el sexto, el séptimo... No, 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 cuarto o quinto. Cuarto o quinto, o sea, Cruz Azul. Abajo de América. Junto con Pachuca, con Chivas, inmediatamente abajo, ¿no? Es cuarto. Es cuarto, quinto. Claro, parece que da la impresión de que cuando alguien cruza la noria, hay una cultura laboral grisácea que automáticamente te absorbe, ¿no? Así es. Y entonces te metes y te vuelves un tema manso y cancino y agachón, y dices, ¿qué pasa en esa maldita puerta? Porque revisas hombre por hombre y andando bien de todos los lugares, llegan a ese lugar y automáticamente si mimetizan con este equipo incoloro, indoloro, ¿no? Que no gestiona emociones, que no te sacude ninguna emoción, daré la impresión que si no, no puedes entrar a Cruz Azul. Si tú no te amansas y no te pones gris y no te apagas, entonces tú no tienes chance de entrar a Cruz Azul. Es un tema institucional, doctor. Porque parecía que era con los Álvarez y el problema no es eso, ya no es lo mismo. Y si te vas a fuerzas básicas y si te vas más para abajo, la misma cultura laboral son los mismos y son ciertos exjugadores que han estado ahí. Hay una cultura laboral, no sé si de medianía, y no sé cómo explicarlo. Del agachismo. O sea, donde entras y automáticamente tienes que encogerte y dar dos pasos para atrás. No, no. Hay una cultura laboral equivocadísima. O sea, por supuesto que esto del presidente y estos personajes medio perversos y oscuros. ¿Pero no será anarquía, Luis? No, no, yo creo que no. O sea, tantas patadas debajo de la mesa. Los mexicanos que... O sea, Pedro Dano en su momento, Porfirio Jiménez, que tenían un perfil que es similar al que tiene ahora. Eran unos futbolistas extra... Claro, y luego tenían unos extranjeros maravillosos, ¿no? Pero llegó Hermosillo en su momento y Hermosillo no se contagió de esa medianía, no se contagió de esa parte. O sea, hubo mexicanos que llegaron y extranjeros que llegaron que, puta, o sea, no se permitían. Valencia no se permitía. O sea, esa parte, no, este... El brasileño es el número 7 que era un animal. El pintado. El pintado. Y el paraguairo que fue jugado en... A primeros. O sea, había algunas jugadoras que no permitían que esa cultura laboral, que me parece que es histórica, quitando los 70, en donde parece ser que si a ti se te ocurre hacer así, no, no, quito, hay que agacharse. Acuérdate, loco, abro, lo que pasó. No, entonces eso. Es una cultura laboral que yo no sé si solo descansa en el presidente. O sea, yo creo que organizacionalmente en muchos estratos, en muchísimos... Y no conozco tanto la institución, no sé, personalmente... Pero vemos los resultados, doctor. No, no, yo creo que están contagiados por esa parte grisácea que si tú no cortas de raíz, pero la cultura laboral, esto va a pasar hoy, mañana y pasado. Los que hoy manejan a Cruz Azul y que se quejaron tantas veces de los Álvarez y los Garcés, están haciendo exactamente lo mismo. Es correcto. Trabajan de la misma manera. Llegaron y sus amigos son los que meten a los jugadores, sus amigos son los que se llevan las comisiones por los jugadores. Es decir, llegaron, tomaron el botín y están haciendo lo que tanto criticaron de los otros, lo mismo. Bueno, pues es que llegaron a un alberque y dicen, oye, está calientita, vale la pena. Y a mí que desde afuera no me parecía tan rico nadar ahí en esas aguas, pues hoy que se ha aventado... ¿Pero usted aparte? Esto es de Bute, pensé que bien te ha hecho con estas analogías. Pero así es, ya que están dentro de esta alberca. Y el Yacuzzi y el partido de Alemania con la escuela que está... Claro. Ya que están nadando en esas aguas calientitas, pues dijeron, oye, de aquí no nos queremos salir. Ahora, mi pregunta es, David, ¿a Iván Alonso lo van a dejar? O sea, en caso de que se dé sí, ¿lo dejaría? ¿O haya alguna situación de que Pachuca diga, oigan, pues aquí este personaje mejor no por lo que sucedió conmigo? Cruz Azul no ha preguntado, nunca ha preguntado, o sea, no preguntó a Pachuca a decirle, oye, ¿por qué en tres meses lo corriste? ¿Por qué si lo trajiste en tres meses lo tuviste que correr? ¿O será que van a traer a esta persona que sabe ser un cerrajero? No, a lo mejor... Tenía temas con la altura, acuérdate, en Toluca se fue porque tenía temas de altura y luego acabó jugando en Nacional. Posiblemente en Pachuca también es una ciudad de altura. Bueno, la capital del país también. O sea, ¿sí puede en condiciones físicas venir a trabajar? Bueno, es que de Pachuca se fue por el caso Trindade, un futbolista uruguayo que trajeron y vendieron y los números no le cuadraron a los Martínez. Pero estás de acuerdo que... Y entonces dijeron, a ver, Iván, ven, ¿investigamos o renuncias? Renuncio. Pero estás de acuerdo que su modus operandi le puede funcionar... Bueno, investigamos o renuncio. No, le viene perfecto. Le viene perfecto lo que digo. Es un cerrajero que sabe abrir ciertos candados. Es un tipo que en la parte deportiva sabe, ha gestionado. A mí lo que me sorprende más es lo de Pavón, el promotor. Si todo el fútbol mexicano sabe por el tema del famoso cartel del gol, ¿cómo se maneja este señor? ¿Cómo Cruz Azul le abre las puertas? Pero Cruz Azul siempre ha sido así. Pero los clubes en México sí se comunican para de pronto medio jorobar. O sea, después no se comunican, no se compran... Actualmente. No se comparten información igual para mejorar o esto es mi metodología. Pero también, doctor, se han comunicado para pedir dobles facturas en traspasos de jugadores. Pero si tú te portas mal conmigo, inmediatamente, y Saga es dueño de un equipo, puta... O sea, tú dices que el pacto de caballeros sin que esté por escrito sigue existiendo. No, no, no. El pacto de caballeros es cuando algo pasa que daña... Un teléfono rojo. Daña a algún... O sea, inmediatamente es oye, vaya a tu casa, Saga, ojo con este porque... Oye, doctor, fulano me demandó. Ahí te encargo que no le dé chamba, ¿no? Eso pasa muchísimo. Claro, está fichado. Este jugador me pidió más lana y entonces si acabamos mal o compartirlo, ese no me lo puedes contactar porque nada más te aviso. Pero normal en cualquier ámbito laboral, ¿no? Te vas a tener una... Normal en cualquier ámbito laboral o no. Si fuera solo para mal y para bien, me parece perfecto. O sea, si tú compartes tu información, tu metodología, tus procesos, tus análisis, está perfecto. Y luego comparto la basura. A ver, pero solo comparto la basura. Dices de pavón y de Jaime Ordiales. Pero Jaime Ordiales no es promotor. Jaime Ordiales es asesor. Pero todos los equipos tienen su promotor de cajón, señor Medrano. Sí, señor. O la mayoría. La mayoría. ¿En qué nos podría sorprender que tú lo tengas ahora? Que aparte, si tú haces tu chamba como este promotor, asesor o consultor, como sea, y yo traigo un buen jugador y voy y lo escauteo y la madre tal y te convenzo que... Y funciona. Oye, que yo me gane mi lana porque yo te hice tu chamba. ¿Ve el Querétaro de Tijuana que bien es ha ido? No tanto, ¿no? ¿Y Belto Lucas también que bien ha ido? Es lo que... Por ejemplo, Iván Alonso, insisto, ese tema, pero es un tipo que sabe de fútbol y hoy está recomendando Anselmi, este muchacho argentino que ha hecho muy bien las cosas en Independiente del Valle. Es el de moda de Sudamérica. El tema es lo que apuntaba el doctor, vino... ¿Cómo se llamaba? El uruguayo que en Brasil la rompió y vino a Cruz Azul y lo corrieron en tres fechas antes del Potro Gutiérrez? ¿Diego qué? Diego Aguirre. Llegó Diego Aguirre, llegó el Tuca. ¿Pero qué entrajo Diego Aguirre? Por eso, ¿qué entrajo? Cordiales. Sí, sí, por eso. Pero otra vez volvemos al mismo tema. Pero un técnico de renombre, el Tuca también. Y entran a Cruz Azul y se pulverizan y se mimetizan. Esta cultura laboral, si tú ves este cuate que le está rompiendo el Independiente del Valle y tal, y que está de moda en Sudamérica, que de pronto hay tipos que lo hacen bien y son capaces de emigrar y el argentino normalmente o sea, el Sudamérica no tiene esa capacidad de jugar fuera de su cancha y tal. El problema es si tú no cambias la cultura laboral que tienes ahí adentro, que tienes enraizada y hecha pedazos y hecha trizas, pues a mí puede estar a Jesucristo. No hay manera que un entrenador cambie una cultura laboral que lleva años podrida. Lo que me parece increíble es que ¿hacia dónde va Cruz Azul? O sea, no puedes dar estos bandazos. Contratas de pronto al Tuca Ferretti que es el más experimentado, uno de los más ganadores, conoce de PAP al fútbol mexicano, lo domina por completo, sistema de competencia, a los medios, etc. Y de pronto dices, no, pues entonces vamos a buscar a uno de 35 años que está de moda en Sudamérica, que anda muy bien con Independiente del Valle. O sea, ¿cuál es la visión y cuál es verdaderamente el objetivo de Cruz Azul? ¿Qué soy? No tiene visión. Formador, exportador, importador, ¿qué quieres ser? ¿Hacia dónde va? Ese es el problema. No puedes dar estos bandazos de un torneo a otro. Cruz Azul no tiene el proyecto. ¿Define Cruz Azul? 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 También es cierto. Hay equipos donde las crisis es el negocio porque entonces cada seis meses, doctor, Bueno, entonces la culpa de quién es. No, pero la bronca de todas las crisis es cuando se te empalman mes con mes. O sea, cuando tienes una crisis cada dos o tres años, ahí se vuelve un rejón de negocio. Pero tengo una crisis cada torneo, doctor. Entonces cambio, cambio cinco o seis jugadores por torneo. Pero entonces de todos de la directiva, no los futbolistas. También, Saguito. No, no, David, no, porque el futbolista, o sea, sin un torneo no haces bien las cosas, te doy oportunidad otro torneo. Si no, te vas. Si son cuatro o cinco torneos constantemente que se están equivocando, que están haciendo malas cosas, ya no es la culpa del futbolista, David. Ahí es culpa de la cabeza. Son ellos que no tienen la estructura. No son ellos que están sabiendo escoger al futbolista. Si el señor lo contrata... Pero no le reste responsabilidad al futbolista, Saguito. No le reste responsabilidad al futbolista. No, no, no. Muy responsable. No le resto. Y a este plantel, muy responsable. Este plantel no mancha. Al titán Salcedo de Cruz Azul, a tu paisano Moisés de Cruz Azul, los ves jugar y dices, ¿qué les pasó a estos muchachos? No, 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 no sé. El titán nunca me dio, o sea, una sensación que era un gran defensor como muchos lo quisieron vender. Pero oye, Cruz Azul es su porversión. No, 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 no. Pero tú juegas alemán y tuvo conferencias, tuvo sus momentos que luego se les iban las cabras. Lo Moisés es un extranjero que puede ser lento, no sé quién lo trajo, pero tal vez para hacer un negocio. El portero, ¿qué pasa? El portero lo trajeron del Veracruz pensando que como en Veracruz le metían siete y atajaba quince, iba a ser un guardameta para un equipo al que le llegan tres veces o cuatro. Hay una mala aplanación. ¿Qué luego te dices? Hay posiciones donde te puedes equivocar. Ahí se equivocan. Es ok. Ahí tomaron una mala decisión. ¿No? Pero se han equivocado. Hay centros delanteros. ¿Cuándo otras veces están delanteros? Tenemos derecho. Hay posiciones centrales. En general, la plantilla de la... O sea, ¿cómo? Si tienes Antuna, tienes Carlos Rodríguez, o sea, tienes Lira que la rompí en Pumas, tiene muy buen plantel. Tiene muy buen plantel. Tienes Vita, tienes Escobar. Son buenos futbolistas, Riveros. Riveros, ¿sí cómo? Claro. O sea, el plantel es muy bueno. O sea, no es bueno, es muy bueno. Claro, vas al resultado y te quieres matar. ¿Sabes por qué te digo lo del futbolista que tiene que responsabilizarse? Me enteré. Dos jugadores, Aguito, faltando dos jornadas para que termine el torneo. Preguntaron entre sí y en el propio vestidor si ya estaba prácticamente... Aquí estamos en este programa el nombre de los... Sí, señor. No, no, no. No, no, ¿cómo lo voy a decir? No, no, no. ¿Cómo lo voy a decir? Dos jugadores que preguntaron si ya estaban de vacaciones. Si ya había acabado o no para ellos el torneo. No matemáticamente. Yo te voy a decir tu visión. Por supuesto que el futbolista es responsable. No, no, no. Muy responsable de lo que pasa. ¿Antuna? Todos, todos son responsables. Cada quien tiene su nivel y su grado de jerarquía de acuerdo a lo que... El futbolista siempre va a ser el más importante. Para bien o para mal, sin duda. Para bien o para mal. No, no estoy diciendo eso, Arrio. Hoy como que quieres la directiva de Cruz Azul, los dirigentes, ya me es como si yo no hice más. ¿Por qué antes se había por lo menos quién era la cabeza de Cruz Azul? Hoy en día se habla muchísimo y no se sabe. No, también se sabe que la cabeza. ¿Velázquez es el presidente? Supuestamente, pero no sabemos cómo se manejan las cosas por detrás. Igual que antes ha quitó. Igual que antes había que eran los hermanos Álvarez y Tala. Y el cuñado, el cuñado, el cuñado mete la mano también. Pero eran los dos. Sí, claro. Y los hombres. Pero aquí hay ya muchos, muchos personajes. O sea, pero dentro, estoy de acuerdo, todo eso sí. Corte A, tienes un plantel para estar en cuarto lugar. O sea, se armaste un plantel para competir con cierta dignidad y pum. Oye, dígame una cosa, o sea, Cruz Azul se tiene que arrancar la cabeza, Puebla es sexto. Puebla con un plantel que debe costar diez veces menos. Sí, sí. Diez veces menos. ¿Les gusta esta jalada del play-in que se implementó para el presente torneo? A mí todo lo que hace mi Miquel Arrola me encanta. ¿Ah, sí? A mi pelotar es un dios, somos compatriotas, es un dios. Vamos a jugar high al ice, esta punta y tal. Es una jalada, es una jalada por cualquier lado que se la analice. Una jaladota como tal. Está bueno el play-in. ¡Hombre! A ver, de doce ahora son diez, ya le restamos dos, de que entren a... O sea, tendrían que ser los ocho primeros. Eso, bueno, tendrían que ser los primeros cuatro y ya me estoy viendo exagerado. A ver, se puede. En términos, a ver, tú pregúntale hoy al americanismo, ¿no? El americanismo este, jugamos con tres y acá nos salen y le sobran jugadores a la América. Y Rodríguez, que se le cerró, también jugaba y el cabecita y por acá metemos a Quiñones. No te puedes meter en provocaciones de estampar de burdos. Esta época casi ochentera de la América que acaban de plasmar en la mesa. Si parece, salvo que no es este. Ultra récord, si no sé qué tantas cosas están diciendo. Es verdad, wey. Y que me decía Alvarito López Sordo antes de... No, 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 la América en los últimos cinco años primero de la porcentual, el que se ha calificado en diez consecutivas, el que... Pero que tiene de mal lo que tiene. Está perfecto. O sea, ¿para dónde vas, wey? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? No, no, no. A lo que voy es... Ya se lo olvidó. No, no, no. Ya se lo olvidó. No, no, no. No, no, no. Llame al doctor, por favor. Llame al doctor. No, lo que estoy diciendo es si usted está hablando del play-in y yo le estoy diciendo pregúntale hoy al aficionado de la América que es el multiequipo que está rozando la 14 así que la está agarrando, si le gusta la liguilla. Así la tiene ya. Si le gusta... En la liguilla, en la América, desaparece... No, no, no desaparece. ¿Cómo que no desaparece? No, no, no desaparece. ¿Cómo? ¿Cuántos campeonatos tiene en los últimos 10 torneos que ha calificado de forma espectacular? Entiendo que la América tiene... A lo que voy es, doctor. A mí, hoy la América tendría que ser el campeón del fútbol mexicano porque ha hecho las cosas bien. Pero hace 50 años se juega con liguilla. Pero es para sorprendernos. Es que el sistema de competencia es el sistema... Desde el 71 hay liguilla. Ya dejemos de... Dale justicia a los primeros cuatro. Ahora, dale justicia. Hay que controlar a Hugo. Semifinales y final. Se acabó. No, no. A esta... Semifinales y final. Doctor, la verdad es que... ¿Qué es lindo? ¿Cuartos de qué? El Mazatlán puede pasar a cuartos. ¿Qué? Me estás hablando. ¿Cómo te puede salir? Desde que empecé... Desde que empecé... Desde que empecé... Le vino a apretar a los del Mazatlán. A esta versión de América... Mucha risa. ¿Alguien le puede ganar? No. A esta versión de América... Tigres y Monterrey. Sí, yo... ¿Monterrey crees, Martín? Tigres y Monterrey. ¿Y mis Pumas, don David? Yo me aventaría... Cualquier equipo puede... No, 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 no. Pumas puede ser la sorpresa. ¿Cómo cualquier... A la América? A esta América no. De los calificados... ¿A poco Leo y Santos le pueden ganar? No, no. ¿El Mazatlán le puede ganar? Eso lo es de punto problema. Santos y ojo con Chivas. Ya están abriendo el paraguas. Ojo con Chivas. Le tengo fe. No, 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 no. Le tengo fe. A la América le puede ganar Tigres. O sea, como está ahorita... Le puede ganar Tigres. Una liguilla, una liguilla, una expulsión. Y Pumas, la Pumas por un tema este de rivalidad y porque el gordo Mohamed tiene esta gran capacidad. Pumas puede ser. Dentro de un marco regular. No, no, no. Mohamed tiene... Y tiene buen equipo. Mohamed tiene esta parte que el tipo donde va a ganar. No, y tiene buen equipo. O sea, algo así este güey que gana. Está en cuarto lugar. O sea, el equipo está en Pumas. Es competitivo. Una cosa es ser buen equipo, otra cosa es ser competitivo. ¿No te parece competitivo Pumas? Sí, pero buen equipo. Así también que es buen equipo. No, no, sí, sí tiene talento. O sea, de acuerdo a las condiciones que tiene... Son buenos equipos. De acuerdo a las condiciones de los jugadores, Pumas juega bien. No, Pumas juega bien. De acuerdo a las condiciones de los jugadores, Pumas juega bien. No puede jugar como América, Sajito. No tiene la generación de fútbol que tiene a ver. En lo mismo lo de Cruz Azul. Ustedes dicen que Cruz Azul tiene un equipazo. Ayer jugó hasta el partido. Te lo digas, señor. Me traen un chayo ahí. Me estás cambiando mis palabras. Estás tú como guarro. Yo lo vi. Yo lo vi. Y te estuvimos esperando, doctor, y no llegaste al partido. No importa. Está lloviendo levantar la copa a mí, cabrón. Entonces, hay que analizar. Tal vez son competitivos. Lo de la mera es lo que voy a decir. Ustedes saben perfectamente, la liguilla es un torneo totalmente aparte. No, Sajito, pero a ver. En base a lo que hemos visto, con base a lo que hemos visto, para mí es el mejor. Ninguno le puede ganar a la liguilla. En base a lo que hemos visto. América ha fracasado. No, tampoco es fracasado. Pero voy a poner una cosa en la liga. Si no eres campeón. Ah, si no eres campeón. O sea, pero los seis meses que ha hecho la América, los entrenamientos diarios. ¿Qué te acabo de decir? Tendrá que ser el campeón. No, no, no. Pero en la liguilla es otra cosa. Porque hay un... Así es. Me parece que debe estar... Es el 41 que dijo, ¿cuántos llevas de la liguilla? 52 años de la liguilla. Ya vamos, ya paro. Pero si yo estoy durante seis meses siendo el mejor... En México no pasa, doctor. No sabes bien. No, no, pero... No, estoy de acuerdo. Eso no me garantiza ganar. Pero no se puede demeritar esa chamba de seis meses. Así es. No, no me refiero a que sea campeón. Así es. O sea, pero esta América, ¿cómo ha jugado? ¿Qué ha jugado? ¿Cómo se ha desarrollado? ¿Cómo ha crecido? No puede no valer, aunque no gane. No puede no valer, aunque no gane. Pero el americanismo... Lo que quiere decir el doctor es que el americanismo tendrá que estar agradecido y satisfecho con lo que hasta ahora han logrado. El americanismo en la jornada 2 quería echar a Yardine. Por favor. Perdió con Juárez y lo querían echar. El americanismo conocedor... El americanista no es conocedor. Hay distintos niveles. El americanista no es conocedor. El americanista conocedor. El americanista no es conocedor. Experto, estudiado. El americanista... Tendría que estar satisfecho. Preséntame uno. No, no, hay millones, Marte. Hay millones. Tendrán que estar satisfecho uno. Está nervioso porque la coladera ya se llenó con los del Toluca. No, pero Toluca no es verdad. Yo soy el primero que crea el Toluca. Yo sí tengo los pantalones de clicar al equipo al que le voy. No como ustedes. Los de la América es amplio, favorito. Amplísimo. Y fue el mejor y más regular. Pero la liguilla... Y se ha dicho siempre... No, es que ustedes dicen, es siempre lo mismo. Pero es una realidad. A partir de la liguilla es otro torneo. Sí, pero todo lo que hiciste bien antes de la liguilla no puede no valer, güey. No puede no valer. Tiene que tener cierto valor. Pero que nadie dice eso. Yo lo valoro. Y no significa que te den dos goles para que puedas ganar. Es toda esta chamba que hizo este equipo, que hizo estos jugadores... Pero valora el dueño del club, doctor. No, no, pero sí tiene valor. Pero yo soy el dueño del club, no me traes el campeonato. Pero yo como americanista, si tú me preguntas... No, es que no puede ser. Yo valoro, yo valoro. O sea, por supuesto, yo estoy feliz. Pero hasta... No se te nota tanto, pues ahí está. Por eso, por eso. Cómo, David. Yo soy feliz con lo que América está haciendo. Yo estoy emocionado. Pero coincido con Cristian. Si ese equipo no sale campeón, es un fracaso. Yo no estoy de acuerdo. No es un fracaso. No estoy de acuerdo. No. Entonces, ¿por qué cada vez que hablan del equipo de Ben Hacker, siempre dicen, ah, muy bueno, muy bueno, pero no ganaron nada. Pero todo el mundo se acuerda de ese equipo. Ah, esa es la otra historia. De este no se va a acordar nadie. Oye, guarda, de este sí se van a acordar. De este sí se van a acordar. De este se van a acordar. De este se van a acordar. ¿Se acuerdan de Cuauhtémoc Blanco? No se van a acordar de este sí. Durante tres años, América ha sido el mejor equipo. Con Santiago, con el Tano y con Yardiné. Está más cerca de conseguir el título que cualquier otro. Ha sido el mejor equipo. Está en el camino de él. Y ya hasta cambiaron el reglamento para favorecer a la América. No, 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 no. No, no, no cambiaron, doctor. Después que eliminó Pachuca. ¿Quitaron el gol de visitante? ¿Quitaron el gol de visitante porque América siempre está entre los primeros? ¿Pero no te parece una decisión de la más sensata del mundo? No, doctor. O sea, yo soy el que mejor hago mi tarea de aquí, como dice Guerrero, su analogía, hasta acá. Hasta la América. Y, por otro lado, la regla, cuando yo llego a la final, es tú que fuiste mediano, yo que fui el mejor, vas a mi casa y tu gol vale doble. Así es. ¿Por qué me atacas? ¿Está mal? No, porque yo a América también fui de visita. Y no hice. No, no, no. Eso es lo que tenía que hacer. Pero el doble vale el último partido. Exactamente. No, no, doctor. Valen los dos. Si tú vas de visita y haces gol de visita, te vale lo mismo. Pero el partido de vuelta es donde ya no puedes reaccionar. No, esa regla no se está en la América. Pero la cambiaron por el América, doctor. Fue una grandísima decisión. Todos aceptaron. ¿Qué acabo de decir aquí, mi toloqueño querido? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Hay que implantar justicia. Claro. Si la América ha sido el más regular, se hace todo de alguna forma y no es por la América. No va a ser campeón por eso. ¿Cuánto los equipos son más regulares? No, no, no. Porque está puesto el play-in. Tiene que tener una ventaja. ¿Sí o no? Para mí, sí, pero no la tiene. Eres el mejor. Hasta que lo jueguen. Y no lo coronas en la liguilla, algo te está fallando, ¿no? Sí. O sea, algo te está fallando. Pero no puedes tirar a la basura todo lo que has hecho en los últimos tres años. Entonces, todo lo que no puede ser el peor. No, no. No puedes decir que es el peor. Nadie dijo el peor. Dijo fracaso. Es una palabra rotunda. Duele, pero es un fracaso. Pero volvemos a lo mismo. Pero volvemos a lo mismo. Ven la posición de Cruz Azul. ¿Cuál es la posición de Cruz Azul? Ven qué lugar terminó. 17 de la tabla. Por eso. Ese sí es un fracaso. No es la América que es uno. Cruz Azul es tan grande. Y tan ganador fue en su momento. Cruz Azul es un fracaso. Como en la América. Cruz Azul es un desastre. No puedes comparar. A ver, a lo que voy. No puedes comparar el fracaso de esta campaña de Cruz Azul con el hecho de que si América es eliminado en liguilla, no es campeón, no es el mismo. No lo puedes comparar. Eso es el mismo en el sentido de varios años. Que la América ha hecho bien las cosas, pero la América no ha culminado con algo trascendental. Pero estás mandando un mensaje del carajo porque entonces solo el que gana vale. Todos los que hacen chamba bien y trabajan bien y tal. Y no ganan, no valen. No es cierto. Y otra vez, y no aplica al fútbol. Ustedes me han visto como americanista. También aplica al revés. Vamos a pensar que... No solo puede ser valioso el que gana. Vamos a pensar que Santos es campeón en este torneo. Tampoco puedes hacer un monumento. Es que fue el campeón. Cuando tú revisas, fue 10 en la clasificación. Saguito, cuenta mucho lo que hiciste en el torneo para saber si fracasaste o no. Tanto es que el Proyecto de la América se ha consolidado y ha sido interesante. Ha sido exitoso hasta, puedo decir... Sumamente, sumamente exitoso. No, no, no. No, exitoso no. No, no, exitoso no. No, exitoso no. Exitoso no. Hasta su minuto. Los jugadores valen más. O sea, la gente va más al estadio, gastan más, hay más playas. Pero no es el americanista sabio si estos cinco años son exitosos o no. Hasta el título. Si tener las vitrinas abiertas y no entra nada, es ser exitoso. Por eso. El éxito es muy distinto. Y el premio que ha tenido. No, el éxito es sumamente en vivo. Y el premio... Sumamente en vivo. El éxito no es ganar, nada más. No es ser campeón. Es gran parte. Pero no lo único. No puede ser lo único, doctor. No puede ser lo único. Desafortunadamente, en este medio exitista... Es así. No importa el cómo. Pero por eso entonces es... Desafortunadamente es... Desafortunadamente es diferente. ¿Importa llegar al objetivo? Sí, pero sí. Desafortunadamente. Pregúntale a León de Matosas que entró décimo. Pero no puedes comparar a León con América. No puedes comparar a León con América. ¿Por qué no ganó el campeonato? Si América este torneo hubiera terminado 10, va al play-in, gana sus dos partidos de play-in y termina siendo campeón, no vas a ver igual. Ese título 100 o 10, no vas a ver igual a un América que se consagra con tres años después siendo superlíder. Quiero comentar una cosa. ¿Por qué es campeón? Usted, de ser el señor Medrano, con el Tano, con Solari y con Yardine, el equipo anda muy bien, está siempre en los primeros lugares, tal. Bueno, ustedes me están hablando casi, porque se va a recordar toda la vida, casi de una dinastía, bueno, yo les voy a recordar que las últimas dinastías del fútbol de México fueron el Toluca, un año ganaba, otro no, un año ganaba, otro no, un año ganaba, otro no, el Pachuca, un año ganaba, otro no, el Pachuca ganaba un año, otro no, Tigres, un año ganaba, otro no, otro no, el América lleva cinco años dominando el fútbol mexicano y no ganó. ¿Cuántos lleva Pumas, cuántos lleva Cruz Azul? Pero esos no dominan, esos no dominan, nada más se le exige al América. No, no, estamos hablando del equipo que está dominando el fútbol de México, que es el América, el América no está ganando, los equipos que dominan el fútbol de México ganan, el equipo que está más cerca, el equipo más responsable con el fútbol mexicano es el América, es el equipo más responsable, es el equipo que jala la carreta, junto con Tigres y Monterrey en los últimos años, son los que dicen, ponen el fútbol mexicano en un estantería mucho mejor, esa parte que ha hecho el América, porque Chivas de pronto te aparece por cualquier lado, hoy ya está en la final, espérame, espérame, Pumas, ¿no? Pumas estaba hecho un desastre, hoy es cuarto de la tarde, pues tú ni hablemos, o sea, el único responsable de más o menos tener un orden, una estrategia, una planificación y tal, en el fútbol mexicano es el América, como para que, digamos, no sirve nada, no me jodas. Nadie ha dicho eso, nadie ha dicho eso, tanto es así que el director deportivo Baños ante muchas, se ha mantenido, porque yo creo que es el premio que ha tenido, porque ha hecho bien las cosas, por si no, ya lo había corrido. No sé si muy bien, Guardián, no digas muy bien, siempre, cuando pierden dos partidos la gente quiere echar a baños, eso es el americanismo, por favor, pero el dueño que ustedes acabaron diciendo, pero el dueño lo ha mantenido, entonces el premio otra vez que ha tenido, habrá que preguntar el dueño si está contento que en cinco años no ha levantado un título. ¿Tocabas tú el tema de Chivas, que va para cualquier lado? O sea, en su momento, hoy se metió la final, hoy se metió, antes navegaba, Dios santo. En el caso este de los tres jugadores separados de Guadalajara, ¿no Guadalajara ensució el agua para tomársela? Es decir, primero la alberca, otra analogía de la alberca, sigues con la alberca, se convirtió en jacuzzi de motor. Yo no entiendo cómo primero los exhibes y después tienes que volver a ponerlos. A ver, explíquenme ustedes este tema. Yo estoy de acuerdo en que se exhiba, yo estoy cansado de esto de que la ropa sucia se da la bancaza, si tú tienes indisciplinas internas, no me importa qué hayan hecho, no me interesa lo que haya, pero si tú rompes un código interno reglamentario dentro de tu institución, tú tienes que... A sufrir las consecuencias. Lo que no me parece es que Guadalajara se echa para atrás porque cuando le dijeron a los abogados de los jugadores, págame, ay no, ¿cómo? Ahí sí, Guadalajara hizo todo mal, no hizo todo mal, lo exhibe a sus futbolistas porque considera que están rompiendo reglamentos, después se echa para atrás y queda endeble ante la situación. Pero cómo es este, voy a decir, exhibirlo, o sea, no tienen que exhibirlo, o sea, tú rompiste una regla, ¿cuál regla? No sé, tú rompiste una regla, estás castigado, y se acabó la regla. Porra, doctor, los dejas, punto y listo. O sea, pero ¿en qué momento esta amenaza de que le tienes que pagar al jugador, o sea, no está reglamentado donde si tú fallas a la cláusula 16, tu contrato se hace así? Sí, porque FIFA te dice que no, no se puede. Si tú quieres correr a un futbolista, tienes que pagarle todo el contrato. Te equivocaste de época, doctor, o sea, los contratos que te hubieran pagado. Te equivocaste y entonces, Guadalajara, doctor, cuando se entera... La disciplina de los jugadores ni se la piensa, dice, ¿cómo va? Porque seguramente pensando echarlos. Y después, cuando se enteran del tema de la reglamentación de FIFA, que dices, no, cabrón, o sea, va a ser un premio en lugar de un castigo, ¿no? Les voy, tengo que pagar todo el contrato. Y se van. Los perdona. Y entonces dices tú, bueno, al final de cuentas, tú los exhibiste. Pero entonces, o sea, ¿cuál le hubiera sido? O sea, si de pronto sucede esta situación. Si ya le viste un par de pantalones, doctor. O sea, me vale más. ¿Qué haces? ¿Qué haces, doctor? Exactamente. Si son tus activos, tienen una cifra, tienen un valor, tienen un costo. Antes de castigar públicamente. Así es. Claro, por eso. Pero también pónganse en el lugar del dueño. Estoy de acuerdo. Se pudo haber equivocado si fue, si fue, este... Hasta calentura. Una calentura, si fue lo correcto exhibir. Dices, a ver, tengo que pensar con cabeza fría. Estos futbolistas tienen un valor. Si yo después me quiero deshacer, los quiero... Van a valerme... Los tengo que poner a jugar. Las sillas las tengo que poner a funcionar. Si no, van a valer menos. O sea, pero aquí... Pero tú los devaluaste. Tú los devaluaste. Tú los devaluaste. Se van solos. No los devaluaste. Pero tú, ellos... Se van solos. Pero tú los exhibiste. Yo estoy de acuerdo en no meter siempre la basura abajo de la alfombra. Porque el fútbol mexicano está lleno. La alfombra del fútbol mexicano es así. Claro. O sea, tendría que estar planita. Es así. Porque toda la basura se mete ahí abajo para que nadie se entere, que nadie sepa, que nadie dijo que no, que no es cierto, todos son unos santos. Y sobre todo porque hay un chavo, Martínez, el central, que tiene cosas buenas, que está empezando y tal. Tiene un futuro, se equivocó. Ya no solo estás... Estás empezando a chupar, digamos, a estos chavos que tienen ciertas condiciones por querer pertenecer. Porque luego, doctor... En vez de dar buenos consejos, se dice, no, vente aquí, vente aquí, hay que cortar. Vente conmigo que soy, te voy a echar relajo, yo soy el mero mero acá y no va a pasar nada contigo. Llevamos una cuestión futbolística a una cuestión extra futbolística. El que Alexis falle un penalti es lo más normal del mundo. No lo falla, que no lo tira. No lo falla, que no lo tira. Eso no tiene nada que ver. No lo falla, que no lo tira, pero la gente lo liga y lo pusiste en el cadalso. Creo que se puso mucho más cerca de la pelota que lo que debería acercarse, pero bueno, cada quien tira el penalti como quiere. Claro. Yo sí creo que el tipo que tira el penalti es porque, digo, no estaba Guzmán, Eric Gutiérrez no jugó. No, no le aplaudo que se haya atrevido a tener ese momento tan bravo que haya tenido los... Pero Luis, pudo haber dicho que no. Tampoco había quien más tirar el penalti, o sea, no tenía que... ¿Quién iba a tirar el propio diseño? Que lo tira el pollo briseño. También tú puedes decir no. No, no, no. No, no, no. Porque tú sabes que lo puedes fallar. Tú puedes fallar ese penal. Con el entorno, con todo lo que se ha dicho, es todavía mucho más riego. Y del otro lado, al contrario, tuvo los pantalones, sirvo y lo tivo. Exacto, o sea, no tenemos que decir, bueno, es una cuestión futbolística y le doy vuelta al asunto, ¿no? Es una cuestión futbolística que desafortunadamente se liga con la situación extra futbolística. Claro, claro, ahí sí son dos cosas totalmente diferentes. Pero la gente la liga, doctor, inmediatamente. No, pero la gente en ese renglón está equivocada. No puede relacionar una cosa con otra. El hecho de que haya fallado el penal no fue por el acto de indisciplina, porque se metió las chavas en el cuarto. Ah, no, eso yo no sé, Saguito, espérate. Eso yo no sé, Saguito. Bueno, eso fue lo que dijeron. Eso fue lo que dijeron. Eso no tiene nada que ver. Esa es otra circunstancia. El gran problema de Alexis no es fallar un penal. El gran problema de Alexis es el nivel futbolístico. Eso es que ya viene en decadencia ya desde el torneo pasado, mundial y ahorita. Dos torneos era el mejor futbolista de la liga. A mí me perdió todo ser un mundial del carambas, pero quitando a Chávez. Pero a mí me pareció que hizo tan mal el mundial, salvo cuando falla la primera jugada contra Arabia Saudita, que va mano a mano con el portero, y ahí se borró del partido. Es correcto. Pero en general, Alexis, en el mundial, no es que estuviera rompiendo, pero andaba ahí. Tanto así que jugó como acabó siendo titular, hizo unos Juegos Olímpicos. Tuvo tiros libres contra Argentina, que las coldí. No hizo un mal mundial, en el partido se borró en un momento complicado, y de ahí sí. Su actualidad es endeble. La lesión lo liquidó. Y se lesiona, o sea, se lesiona muy cedido. La lesión lo liquidó. Y ahora, este tema me parece que la parte mental habrá que ver si logra salir de ella, ¿no? Ha un lado a sus malas decisiones, y entonces ha caído en ese espiral descendiente, y por eso sufrió las consecuencias. Pero en este tipo de condiciones, o sea, si los clubes tendrán que buscarse que se dice fácil, y decir, oye FIFA, pues no jorobes, ¿no? O sea, no voy a llevar mi caso, es conceptual, si alguien rompe un reglamento, o sea, oye putas, llegaste tarde, o te pusiste el short al revés, putas, me quieres correr por eso, no jodas, ¿no? Claro. Pero si rompes uno de los diez mandamientos, sí tiene que haber una ruta de salir, tal cual. No tiene límite. Lo que sucede es que la FIFA entró en la postura en donde antes el jugador era destrozado por los dueños y por las gerencias, y hoy es un futbolista totalmente protegido, que es el protagonista del evento. Oye, si tú tienes contrato con un equipo, tienen que llegar a un término medio. Si tú tienes contrato con un equipo y te quieres ir, te vas, y FIFA te autoriza para jugar, después tendrás que indemnizar y lo que sea, pero antes eso era imposible, ¿no? El club te metía en el cajón. A Zaguito no me lo dejaron ir a Portugal, con un capricho de un dirigente de la América, dijo que no se va y no se va, y aquí quemó el contrato y este muchacho no vuelve a jugar. Emilio Díaz Barroso. Extrañaba los chilaquiles. Era el presidente del club, ¿no? Yo sí tenía esa ilusión. Aquí, si terminas el contrato, te puedes largar. Claro, esa es la gran ventaja. Pero eso fue a raíz de la ley Bosna, que cambió el momento. Poco a poco empezó a cambiar. Empezó a cambiar, que nada más tienes un contrato. Lo que dice Marti, qué triste que un equipo que intentó hacer las cosas diferentes en este tema de poner un castigo ejemplar y de exhibir, al final de cuentas, FIFA lo derrote, lo echa para atrás y se tiene que tomar el agua que ensució. Hablamos de esta cultura laboral de Cruz Azul e intentamos explicar lo que percibimos desde afuera. Esta cultura laboral en Guadalajara, algo pasa en ese sentido. O sea, están eligiendo mal, están formando mal, están tomando mal las decisiones. Hablo de los jugadores, por ende y más que claro. Pero esas decisiones ya son antiguas. Hay una cultura laboral, hay un hueco en la cultura laboral en donde son muy permisibles en ciertos detalles que se les está yendo las manos. Y luego llega FIFA y te pega un bofetón como tal. Alguna vez me contaban, rápido ya para ir cerrando, me preguntaron y yo llegué a una conclusión bastante vaga, pero decían, ¿por qué se da que en Guadalajara a veces hay un poco más de indisciplinas, extracancha, a diferencia de lo que posiblemente pueda pasar en Monterrey, que también se dan, pero que por lo menos parece que el jugador de Tigres y de Rayados se protege un poco más en muchos aspectos, pues posiblemente sea por la pasión con la que se vive el fútbol en un lado y en otro. No quiero decir que en Guadalajara no se viva con pasión, pero con la pasión desmedida que se vive en Monterrey, cualquier jugador que no está a nivel y que de pronto la gente considera que no está dándolo mejor en la cancha y de pronto, de forma exagerada, tipo Sudamérica, lo ven en el cine y dicen, ¿por qué estás en el cine? O sea, hay un momento en que ese tema hace que el jugador quizá en clubes de reglomontanos esté mucho más en su zona de tranquilidad sin exhibirse mucho, que el de Guadalajara sí le gusta, ¿te acuerdas? Estaban la vez pasada castigados, estaban en las fiestas de octubre también y estaban felices de la vida de los gallos, o sea, se les gusta mucho eso. Y solo de muchas veces es, y algo le pasa a Pumas un poco, eso me parece que es un punto medular y la otra es, a Guadalajara le permitimos cosas. Es correcto. A Chivas y a Pumas se le permite, y mucho más por el tema de Guadalajara, por el tema de ser mexicanos todos, se les permiten esas cosas, en esa parte juegan y penosamente no les funciona porque los chavos que están y los no chavos que están, o sea, han abusado de que de pronto, si no es tu equipo, es tu segundo equipo, entonces no pasa nada, no hay tanta crítica, vamos a cuidar más, porque son mexicanos. No es América Cruz Azul que se le exigen y critica por todos lados. Y lo de la pasión me parece que también se apuntó al clarísimo, ¿no? Ahí te señalan en el diálogo. Pero también la inteligencia del futbolista, hay que poner, porque el futbolista, porque acá en México aquí todos los futbolistas también hacen lo mismo, la esencia del futbolista es la misma, le gusta la fiesta, le gusta salir. Del ser humano, hay que ser inteligente, hay que ser inteligente y no exponerse, tal vez como de los Guadalajara, por un tema de deformación, creen que son invisibles y pueden hacer lo que quieran, o aparte ellos mismos se hacen eso, porque tú crees que los jugadores de la América en su momento también salieron ahí, en una revista, ahí hacen muchas cosas, los de Cruz Azul, de la América, los de Montrey y Tigres, son mucho más sabios, tienen mucho más tiempo. Es lo que estoy diciendo. O sea, no es un tema inteligente, es un tema hasta de sabiduría, o sea, ya llevan mucho tiempo recorrido, o sea, entonces ese tipo de cosas son más cuidadosos. ¿Se acuerda? Hubo un caso, el de Alexis Vega y Antuna, ellos mismos subieron el video. Por eso. Ellos mismos subieron el video. Vámonos, doctor. Vámonos, pues. Bueno, nos vemos el próximo ¿cuándo? Dentro de seis meses. Gracias. Lunes, 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 lunes. ¿Quién viene? Jaime Lozano. Adiós. Adiós. Adiós.